¿De dónde vienes? Quedas aquí, haz algo. He salido a tomar el fresco. ¿De dónde vienes? Menudo susto, masado, creí que era el machuca. ¿De dónde vienes? ¿No lo ves? De huerto, señor Cipreste. ¿Qué hacías allí? Regar las alcachofas. A estas horas. Ay, tú no sabes nada de faenas del campo. Siempre ha sido un hombre de ciudad, como Ben Pícaro. Lázaro, las alcachofas, conviene regarlas de noche. ¡De noche! ¡Si, de noche! ¡Do con chivir! ¡Oh! 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 Señor Oliveira, venía por el puesto de trabajo. Muy bien. ¿Y no hay nadie más? Y luego dicen que hay paro. Venga conmigo. Usted es portugués, ¿verdad? Ay, me encanta, portugués, las toallas, los fados, el vino azul... Verde, señorita, verde. Sí, eso, verde. ¿De dónde vienes tan elegante? De la entrega de tu premio. Acabas de ganar la 15 edición del Vallarta. ¿Te gusta? El final es maravilloso. Me lo dedicarás, ¿no? No puedo. No es mío. A partir de aquí sí. El final es maravilloso. El final es maravilloso. El final es maravilloso.